¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Tener una no pie en la prueba de balas es el mejor superpoder que puedes tener si eres negro. Saludos a Iram, allá en máquina. Les presto que Luke Cage es el héroe perfecto para defender las calles de Harlem. Gracias a un experimento con el suelo del supersoldado, Luke Cage obtuvo fuerza y resistencia por encima de la que Steve Rogers recibió en el experimento original. Su piel es súper resistente y puede soportar impactos de bala, explosiones y cortaduras. Pero todo esto se queda solamente en el reino de la ciencia ficción. No es como que podamos modificar a una persona para que tenga una piel súper resistente. Después de todo la piel se corta y se perfora muy fácilmente, ¿no es así? Pues resulta ser que la piel humana puede detener balas con un poco de ayuda de cabras genéticamente modificadas. En colaboración con el consorcio de genoma forense de los Países Bajos, la artista holandesa Yalila Esaidi ha desarrollado un material capaz de repeler una bala al cual ha llamado piel a prueba de balas. ¿Qué esperaban? Toda su creatividad se fue en el proyecto. El primer paso para la creación de esta tecnología involucra a cabras y gusanos de seda transgénicos que fueron modificados para producir proteínas de tela de araña. Estos animales fueron desarrollados en el Laboratorio de Biología Sintética de la Universidad de Utah. Luego las finas hebras de seda de araña son convertidas en una tela en Alemania. Después de esto la seda modificada es puesta en medio de las células de piel creadas por métodos de bioingeniería en la Universidad de Leiden en Holanda. Después de 5 días de incubación, la piel híbrida está lista para entrar en el campo de tiro. El tejido creado por Esaidi es capaz de detener balas disparadas a una velocidad reducida. El título del proyecto es de 2.6 gramos por 329 metros por segundo, el cual hace referencia al peso máximo y la velocidad de un rifle calibre .22, el cual un chaleco antibalas de un tipo 1 podría protegerte de un disparo. Aunque el experimento se quedó a muy poco de sobrevivir un tiro a velocidad normal de un rifle calibre .22, el proyecto nos acerca un poco más al futuro, no solo por las ventajas de la exploración de nuevos conocimientos y material dentro de la investigación biotecnológica, sino también por los aspectos sociales, políticos, éticos y culturales que rodean el concepto de la seguridad y la manipulación genética para aumentar las capacidades del cuerpo humano. Esaidi dijo que su proyecto estaba haciendo realidad la ciencia ficción, incluso si los resultados de las pruebas no fueron perfectos. La artista Lendesa comentó que la seda se había utilizado por mucho tiempo en la historia de los combates y las batallas. Gengis Khan hizo que todos sus hombres de la caballería portaran chalecos de seda, ya que una flecha no puede romper la seda y termina enterrándose junto con la tela en el cuerpo del soldado, permitiendo que la flecha pueda ser removida al tirar suavemente de la seda. Y si esto te parece una desventaja más que un avance de la tecnología, tienes que tener en cuenta que el método habitual de sacar flechas que tenían púas diseñadas para romper la carne si se sacaban hacia atrás era cortarla y empujarla hasta que atravesaba toda la carne y saliera del otro lado. Y si estás comiendo algo, que tengas un buen provecho y perdón por la imagen mental. Estos chalecos de seda funcionaban de manera muy similar a las armaduras acolchadas utilizadas por los soldados europeos y bizantinos de la época como el gambesón. Ahora imagina un chaleco hecho de seda de araña capaz de atrapar balas de la misma manera en la que los chalecos de los ejércitos de Gengis Khan lo hacían con las flechas. Esto es algo que está a punto de volverse realidad gracias a Kim Thompson, CEO de Craig Biocraft Laboratories. Es una empresa que se encarga de manufacturar seda de araña a gran escala y aunque Thompson dijo que aún es demasiado temprano como para especular cuándo se podría adoptar esta tecnología de prendas resistentes a las balas por parte de la milicia, sí dijo que el primer paso natural sería proveer a la milicia de prendas interiores fabricadas de este material que es más fuerte y resistente que la seda normal. Craig Laboratories ya está tratando de identificar qué tipo de fibras podrían servir a este propósito con el objetivo final de hacerse un lugar en el mercado de la balística. De hecho la compañía planea presentar primero la ropa interior y otras prendas de seda donde el principal beneficio es que sea una tela más fuerte que es menos probable que se rompa. Pero SID piensa mucho más allá de eso. ¿Para qué molestarte en ponerte un chaleco a ti balas si puedes reemplazar la queratina, es decir la proteína responsable de la resistencia de la piel humana, con proteínas de tela de araña? Eso sería posible al añadir los genes que producen la seda de araña dentro del genoma humano, lo cual creería un humano prueba de balas, un blue cage de la vida real. ¿Piensas que esto es demasiado ciencia ficción? Tal vez lo sea, pero por lo menos podemos tener una idea de cómo podría funcionar este concepto transhumanista en nuestra realidad al dejar que una matriz antibalas de seda de araña se fusione con un piel humana in vitro. Cuéntame en los comentarios si te parece ético crear humanos a prueba de balas en el laboratorio. Muchas gracias por ver este capítulo, si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Osvaldo Gómez Corona, para Luis Zacarías, para Cristian Docampo, para Leonardo Santillán y por último un saludo para Ramiro Rando. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.